Y nos acompaña Georgina. Georgina es nuestra afiliada 178798. Georgina, bienvenida. ¿Cuánto tiempo tienes en la agencia? Ya llevo un tiempecito largo en la agencia, pues vino otra vez porque estoy interesada en conocer al amor de mi vida. Definitivamente tu amor está en el extranjero, ¿cierto? Obvio. Que bueno, y cuéntanos Georgina, ¿qué está buscando en ese caballero, en ese príncipe ideal? Estoy buscando un hombre muy respetuoso, un hombre que quiera formar una familia y sobre todo que sea temeroso de Dios. ¿Quieres casarte? ¿Cuántos hijos quieres tener? Claro que me quiero casar, quiero tener por lo pronto dos hijos. ¿A corto plazo o a largo plazo? El tiempo lo dirá. ¿Cuántos años tienes, Georgina? Tengo 28 años. Súper joven y bella, imagínese. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedican? Yo soy trabajadora social, profesional y ahora mismo estoy en el mundo de las redes sociales, con publicidad. Y definitivamente tu meta está en irte fuera de Colombia. Claro que sí. Bueno, qué bueno, Georgina. ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta compartir? ¿Qué es lo que más amo? Bueno, me gusta ir al cine, al gimnasio. No es que sea muy amante del gimnasio, pero debo tener motivación. Maravilloso. Bueno, Georgina, dile a ese amor que a lo mejor te está viendo y que tú lo estás esperando, que estás aquí y que venga por ti. Ven por mí, mi amor, te estoy esperando. Gracias, Georgina. Feliz noche. ¿Cómo estás, Glisset? Súper bien, gracias. ¿Cómo te sientes en este primer evento? ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Pues algo novedoso para mí, pero vengo con todas las expectativas positivas. ¿Habías escuchado algo anteriormente de los eventos de Aforeing Affair? Por medio de una amiga, pero nunca había visto que era tan real. Ah, eso es importante, que es real, es seguro y es confiable, ¿cierto? Que todo está pasando en vivo y directo. Glisset, y cuéntanos un poquito, ¿qué te hace afiliarte a la agencia? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué un caballero extranjero? Porque me gusta mucho como la cultura extranjera. Quiero un hombre hermoso, trabajador, soñador. Que sea tu apoyo, tu soporte. Claro, mi ayuda idónea. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Cuáles son tus hobbies? A ver si hay alguien por allí que los comparte contigo. Me gusta mucho bailar, cantar, ver películas, hacer deporte, me encanta. ¿Qué tipo de deporte haces? Montocicla, ruta, mountain bike, trochas. Y cuéntanos un poquito, Glisset, ¿quieres casarte inmediatamente? ¿Lo ves a largo plazo? ¿Cómo están esos planes de tener hijos? Pues, están en una de mis opciones. Todo va dependiendo del tipo que yo conozca, al hombre. Si está de acuerdo, si viene con las mismas creencias mías, pues sí, vengo con todas. Ah, bueno, ya saben que Glisset está, pero con todas. ¿Y te gustaría irte del país o prefieres quedarte aquí en Colombia? Pues, me gustaría dar la oportunidad de salir de aquí de Colombia a conocer y ahí, pues, miramos todas las opciones posibles que se puedan. Ah, ok. Bueno, maravilloso. Glisset, dile a ese caballero que te está viendo en este momento a través de ese video que tú lo estás esperando con entusión, con entusiasmo, con cariño, para que sepa que tú estás aquí. Así es. Bueno, aquí está Glisset, una chica latina dispuesta a conquistar el mundo contigo en todos los aspectos que tú quieras. Maravilloso. Bueno, gracias, Glisset. Esperamos poderte ayudar entonces a que esos sueños se hagan realidad. Gracias. Qué bueno, Eva, es tu primer evento, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y qué te ha parecido? Pues, hasta el momento muy agradable el sitio. Tú nos comentabas que alguien te recomendó la agencia con una muy buena experiencia que tuviste. Sí, señora. Una amiga me recomendó la agencia y pues se comunicó conmigo para llenar el formato de inscripción, foticos y demás. Ok. Y cuéntame, ¿por qué estás buscando un caballero, ese amor, en el extranjero? Pues, como que le digo, quiero algo diferente. Ya como que he conocido chico de acá y pues me gustaría vivir una experiencia totalmente diferente. Ok, me imagino que son valores totalmente diferentes a los que estás buscando. ¿Qué valores fundamentales estás buscando en ese caballero? Pues, respeto, cariño, amoroso, sobre todo. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son tus planes? ¿Te gustaría casarte inmediatamente, a largo plazo? Primero conocer a la persona. Si se da, ya lo demás va fluyendo. Paso a paso, señora. Ok, ¿y en relación a niños te gustaría ser mamá pronto o eso lo tienes a largo plazo? Pues, mamá lo tengo a largo plazo todavía. Todavía. ¿Y como cuántos hijos te gustaría tener? Por ahí, máximo unos dos. Ah, bueno, pero maravilloso. Y si quieres, ¿te gustaría estar fuera del país o prefieres quedarte aquí en Colombia? Pues, me gustaría viajar a otros países. Searching for that one special woman to complete your life? Check out our website at colombianlady.com If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!